¡Sube! ¡Mano arriba! 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 ¡Adiós señores! ¡Y qué buen sabor! ¡Y curo pa' con la verga, compa! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor ¡Ándale! Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Llorando se fue, ya que un día vendemos su amor Y mi pecho de este frío Y ahora no estará recortando el alcohol Y mi amor, mi amor, mi amor ¡Manos arriba, mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Alíba, 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 alíba. Hey! Esas! Música 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 Música